bueno señores llegó la hora de lonche hoy me tocó ir a comprar el lonche y me tardé bastante va me tardé casi una hora porque fui a buscar fui a buscar fui a buscar un noche especial porque siempre siempre nos toca comer hamburguesa comprar en la lonchera así que primero vamos a vamos a armar vamos a armar una mesa vamos a armar una mesa yo sé que tienen hambre pero pues disculpe vamos armar una mesa y para que comamos ahí como la gente siempre se va uno para allá otro para acá y vamos a hablarle vamos a hablar de marquinhos vamos a hablar de marquinhos a la marquinhos esta vez que vamos a hacer ahí vamos a poner los banquitos banquitos y armamos ahí una mesita para que pongamos la está muy grande no para que pongamos la la comida así que porque hoy hoy fui a comprar algo de comida y un poquito diferente para compartir con los con los chavos así que vamos así hace hace unos banquitos ahí para vamos a lanzar aquí millones ahora les a todos ahí que vamos a lanzar vamos a lanzar así es que hay disculpe que me tardé me tardé demasiado pero a eso eso lo que me gusta entonces no tiene que armar uno tiene que armar uno 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 seis banquitos y ponemos ahí en el de ocho o no gatito en el de ocho ponemos en el de ocho y la hielera a que les parece armamos una mesa ahí a una mesita tenemos una mesita millones era a eso de lo que me refiero a unos banquitos de eso para que comamos aquí pero pero necesitamos armar una mesita y pues para bajar la comida a corta la corta la por mitad mira gallito esa que está ahí ok traigan el otro poquito vamos a la comida millones ahí viene la comida excelente excelente como quiera y andamos terminando ya ahorita vamos a bajar en ese en ese vamos a poner ahí la mesa baja la comida millones ahí viene baja la comida baja la comida porque ahorita vamos a vamos a compartir a a la comida traemos traemos unos pollitos asados para compartir con los chavos este día tenemos unos pollitos asados a mi enemiga estaba enojado porque muy tarde llegué millones ok llévate eso ahí te llevo llevas todo con cuidado ahí porque quedan las salsas ok así es que bueno hoy ya llegó la hora de la noche raza vamos a así así comemos aquí en el trabajo nosotros aquí en la USA así comemos mira mini me a mini me solo solo para mini me no tiene que ser unos banquitos para comer aquí destapale 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 ahí mini me vamos a ver que viene vamos a ver que viene para todo ahí el que trajo lonche pues ni modo va pero ahí trajimos para todos para todos para todos hay que te regañen la señora porque te puso lonche lo bueno que no creo que vaya a ver el vídeo no creo que vaya a ver el vídeo vamos a ver que trajimos ahí vamos a ver que nos sale vamos a ver que nos sale vamos a ver eso papá unos banquitos unos banquitos aquí hay otros mira aquí hay otros ya viste para todos para todos vamos a ver que poquito que poquito vamos a ver que más viene ahí vamos a ver que más viene ahí vamos a ver que más viene mínimo traje una sodita que estás haciendo ahí mi Johnny no aquí 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 la hacemos aquí la hacemos aquí la hacemos mira vamos a ver que salió ahí mini mi en ese otro platito costillas los choricitos ahí viene otro poco mira hay que abrirlo y hay que le pedí platos y me dijo que que no tenían no tenían platos ahí quedamos mal pero como nosotros aquí ahí comemos ahí en esa otra bolsa creo que vienen tenedores y todo tenedores vamos a ver destápale ahí mi Johnny que ahí creo que ahí vienen las tortillas vienen tortillas salsas tortillas salsas y buen provecho para todos señores mira el más hambriento como ven el más hambriento el más hambriento que viene aquí saca todo eso mira ahí vienen ahí vienen ahí vienen los tenedores creo que ahí vienen platos también para que tuvieron que haber puesto ahí vienen unos frijolitos charros viene arrocito salsas tortillas tortillas vienen mira las soditas saca las sodas también mínimo para que agarren una cada una ahí viene de todo papá ahí viene de todo un poco mejor que me topen a tiro no tomo frijolito como fue mejor que te topen a tiro y que no tomo frijolito pero en la casa pero en la casa puro frijolito ya por ley puro los frijolitos ahí está eso papá y ¿saben cuál es lo mejor? ¿cuál es lo mejor? que yo voy a invitar ahora es lo mejor que yo voy a invitar ahora así que vamos a a compartir no por haberme tardado mucho fue pues porque yo sé que me fui ya me tardé más de una hora la mínima estaba 35 minutos estaba ese pollito que fui a comprar pero pues no pero vos no te gustan los frijoles ok y yo ni tú no vas a luchar no ya no te dejaron viejo ya no te dejaron ya no te dejaron marquiño entrale marquiño entrale 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 para todos ahí viene una soda para cada uno también una soda para cada uno ok milloni no se recorta no conmigo juntos ah un milloni o trajiste lonche tú milloni no habías traído lonche ahora no no quien había traído yo creo que si algunos habían traído lonche pero pues vamos a comer aquí todos todos juntos ok ahí viene si va a alcanzar verdad no lavense las manos para decir ey como que lavense las manos y aquí estamos en la construcción estamos en la mera construcción aquí en la USA así nosotros bueno ya todas las razas que trabajamos en construcción sabemos como comemos aquí este en el piso así nos toca ahorita improvisamos una mesita aquí para para compartir con los chavos así que como familia porque eso es lo que somos aquí en el trabajo una familia una familia mi gente ah entonces no cae mal ahí de vez en cuando compartir un un momento vamos a vamos a lonchar y luego descansamos una hora señores una hora vamos a descansar después de lonchar eso es todo bueno buen provecho buen provecho para todos y ahí pues si sobra algo pues yo voy a comer y si no pues hasta que hasta que se llenen hasta que ya no quieran ok denle a mi Yoni porque mi Yoni es el más flaquito hey mi Yoni es el más flaquito necesito que me le den bastante de boya bastante de boya gato gallo démele fajita a mi Yoni costillita costillita también a mi Yoni porque es el más el más el más hey para llevar para llevar no para llevar no para llevar no cena ya quiere llevar la cena que bárbaro que bárbaro solo de tacuache anda millones ya quiere llevar para la cena dice no es que no va a sobrar pues es que todo lo vamos a comer así que vámonos papá sin miedo al éxito saluditos para todos gracias por compartir ahí gracias por por apoyar nuestro contenido así que vamos a lonchar ahorita ya a la una a la tarde aquí Houston Texas aquí andamos en la chirruqueada